Tú me has de buscar Cuando tú comprendas Que amor como el mío No se encuentra jamás Yo mi amor te ofrecí Y lo despreciaste Y hoy vuelves a mí Pero es tarde ya Ay qué pena me da Poderte decir Que mi corazón Se olvidó de ti Tú me has de buscar A pedirme cariño Perdón pedirás Olvidando el orgullo Tú me has de buscar Cuando tú comprendas Que amor como el mío No se encuentra jamás Yo mi amor te ofrecí Y lo despreciaste Y hoy vuelves a mí Pero es tarde ya Ay qué pena me da Poderte decir Que mi corazón Se olvidó de ti Yo mi amor te ofrecí Y lo despreciaste Y hoy vuelves a mí Y hoy vuelves a mí Y hoy vuelves a mí Pero es tarde ya Ay qué pena me da Poderte decir Que mi corazón Se olvidó de ti Yo mi amor te ofrecí Y lo despreciaste Y hoy vuelves a mí Pero es tarde ya Ay qué pena me da Poderte decir Poderte decir ¡Gracias! ¡Gracias!